¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal subiendo Corvigas, justo como lo vieron en el título. Mis camponotos conspicuos fueron atacadas por un virus y aquí les voy a explicar cómo logré salvarlas. Realmente fue un proceso muy muy largo, me preocupé demasiado, tuve muchas bajas, pero por suerte y por la rápida acción, realmente las bajas se disminuyeron muchísimo. Voy a más o menos contarles que en dos días cuando empezó, en dos días perdí 20 hormigas, 20 oreras. Curiosamente se me estaba muriendo, eran como las oreras minors, eran las que estaban más falleciendo. No perdí ninguna mayor, ni tampoco alguna obrera, pero de las más grandes, de las que realmente ya cuando la colonia está un poco más adulta, ya empiezan a nacer, que tienen un tamaño mayor. Así que pues, por suerte no perdí esas, las que murieron seguro fueron como las que eran más débiles. Otro detalle fue, que otro me ayudó por pura, pura, pura casualidad, fue que en el momento que empezaron a morir, yo les quité el aguamiel que tenía, porque creí que se debía a eso. Eso fue como mi sospecha, porque nada había cambiado en la alimentación. Entonces, lo que hice fue que les quité el aguamiel, y empecé a, pues, darles otra cosa. Luego, a los días, salió Alejandro de Texans, con un video, eso fue como a los cuatro días de que me empezó a pasar esto a mí. Salió con un video indicando que él había tenido un problema con sus hormigas, y por eso ya no le estaba dando aguamiel. Entonces, él mencionaba ese tema, que ya no le daba aguamiel, de que les estaba dando miel de agape como sustituto, con su mezcla ahí. Y en eso yo le escribí, y él me ayudó. De hecho, me indicó que también Ali Hormiga tenía un video mencionando el tema, como que a la bichoteca le había pasado. Así que, pues, todo esto se juntó, y me pasó justamente en el momento, para que yo pudiera tener una rápida acción. Así que, esta colonia de Camponotus Cónspicus, que, pues, ya muchos conocen acá en el canal, que ha ido creciendo súper bien, tuvo bajas. No las bajas que yo pensé que iba a tener en el momento que vi que todo eso estaba empeorando por montones, pero, pues, tuve bajas. Realmente, por dicha, accioné muy, muy rápido. Y, básicamente, lo que yo hice para salvar mi colonia es lo siguiente. Cuando empecé a ver que algunas hormigas se ponían como de esta forma, como ven ahí, esto yo lo grabé, porque me pareció extraño. Y ellas se ponían como a caminar, como que movían las patas, como tontas, como que no controlaban mucho, como su movimiento. Yo lo que hacía era, pues, las sacaba, porque me di cuenta que, si la dejaba, las descuartizaban. Otra cosa fue, que, pues, si es como un virus, como mencionaba Alejandro y Ali hormiga, esto va a pasar entre hormigas. Así que, pues, lo más sencillo fue ponerlas en cuarentena. Y eso ponerlas en cuarentena, lastimosamente, es a que murieran. Pero, aparte de mi colonia, para que las que estaban dentro de las otras oleras no las descuartizaran y se fueran a comer parte de sus hermanas, que estaba contaminado. Como ven, yo tenía esa taza y ahí hay una muerta. Las otras andan como caminando extraño. Y yo las dejaba ahí, las ponía nada más como una tacita ahí con agua para que vivieran y no murieran de sed, por lo menos. Pero así me la pasé yo como mes y medio, sin mentirles, con esta lucha. Apenas vi, veía que había alguna extraña, la sacaba y la ponía en cuarentena. Este detalle, digamos, lo hice pensando en mi colonia. Pensando en el bienestar de la prole, que ya venía adelante porque tiene muchísima prole y en ese momento tenía mucho más. Y pues, que digo, estas hormigas ya están, por desgracia, ya están enfermas, vamos a separarlas. Fue lo mejor que pude haber hecho, sinceramente. Yo siento que parte a esto fue lo que me ayudó a salvarlas. Que hice que, pues, las que estaban contaminadas con el virus fueran saliendo de la colonia sin que las otras se las comieran. Y se sentirían así contaminadas. Porque el tema es que identificarlas, las que estaban enfermas, es muy sencillo. Así como las ven, vean esos movimientos. Ojo, las Camponotus suelen tener comportamientos extraños. Como que ellas saltan y como que se mueven rápido. No significa que esas hormigas estén realmente mal. Yo lo que decía era que las tocaba. Y si las tocaba y empezaban con estos movimientos, ya ahí definitivamente estaban enfermas. Entre más se asustan, más tienen ese movimiento extraño. Por lo tanto, tenemos que, pues, ya ahí actuar. Otro detalle curioso, no sé, fue que si yo las dejaba ahí, a los tres días y destapaba ese envase, olía horrible. Pero muy mal. Fue un punto donde yo me acercaba, yo las tenía en ese envase, lo tenía puesto como a un lado del hormiguero. Para sacarlas con las piensas y desecharlas ahí más sencillo con la tapa, por supuesto. Me acerqué en un momento y me llevó un olor muy mal. Pero muy, muy mal. Como algún bicho grande, una rata o algún bicho grande muerto. Y cuando destapa el tarro, eran ellas que olían muy mal. No sé si fue por el tema del virus, pero nunca me había pasado que una hormiga oliera tan exageradamente mal. Perdí alrededor de unas 40 hormigas. Que luego de que perdí las 20 en dos días, fui perdiendo dos, tres por semana y ahí seguía. Y actualmente, ahorita que estoy grabando este video, en esta misma semana, tengo dos semanas de no haber perdido ninguna. Por eso me animé a subir el video. Porque yo dije, bueno, ya veo como la colonia un poco más estable. Entonces, vamos a ver. Tuve muchas pérdidas y como ven aquí, dato curioso, el gaster de ellas se les ponía negro. Pero cuando yo empezaba a ver un gaster muy negro, como encogido, se les secaba. Ya, ahí definitivamente era como el detonante para yo decir, esta hormiga está enferma. Otro detalle que me pareció curioso es que a un amigo le pasó que su colonia hace poquito empezó con este problema. Y me comentó a mí el tema. Y yo le dije, ok, pero ¿es el aguamiel o qué? Y él lo que me dijo fue, no, yo no les estoy echando aguamiel. Y ahí fue donde, pues, ya estuve como más curioso con el tema. Porque, pues, si él no les da aguamiel y se supone que este virus es de la miel porque le vio a él. Entonces, yo lo que le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Compra propóleo y haz la mezcla que yo les voy a explicar ya, ya a ustedes qué hice yo. Y él, con solo un día que sacó todas las hormigas muertas y les echó propóleo, y al día siguiente no me van a decir muertas, donde él recogía 20, 30 por día muertas. Eran muchísimas, a lo que me estoy explicando fue una cantidad enorme. Con solo el propóleo, la mezcla que les voy a enseñar, propóleo y polen, ya él disminuyó las muertes completamente. Entonces, para que ustedes tengan una idea de que, pues, quizás no sea una enfermedad tanto de la miel, no sea un virus de la miel, quizás sea un virus que ataca a Camponotus, no sé por qué, pero yo leí en foros que el propóleo es bueno dárselos porque les da una bacteria que quizás en la naturaleza ellas adquieren de otro lado. Yo no les escribí mucho en un inicio porque yo decía, en la naturaleza ellas no comen propóleo, pues, y aquí si no hay razones, obviamente no lo van a comer, no se van a meter una colmena de abejas. Pero, luego de esto ya me puse a pensar que quizás ellos obtienen esas bacterias o esto de otro lado. Así que, pues, voy a explicarles la mezcla para que ustedes también la puedan hacer. Y esto es algo que yo hice. Ojo, no les estoy diciendo que les va a pasar a todas sus colonias, para nada. Eso es algo que me pasó a mí, eso es algo que le pasó a otros criadores, incluso, pues, la Bechateca o la Hermiga de España, para que ustedes vean. No es algo como solo de América. Así que, pues, es algo curioso, que, pues, vale la pena intentar y darle a sus colonias, pero, para tratar el propóleo, debemos que ver lo siguiente. Aquí en un envase normal tenemos, vamos a usar para la mezcla, y aquí tengo yo el propóleo que compré en un lugar donde ven en medicina natural. El propóleo, que viene en líquido, mucho cuidado, porque si ven ahí, solución alcohólica el 70% y el 5% propóleo. Mucho cuidado con eso, porque si le echan eso a sus hormigas, es una F del tamaño de un edificio, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos primero a rociar propóleo, vamos a echar varias gotas, no mucho, obviamente, necesitamos como que quede en una superficie, más o menos, mucho contacto con el aire. Por ejemplo, este envase que es abierto, sin mezclarlo con absolutamente nada. Si ustedes lo echan esto con el agua, el propóleo, el alcohol, se disuelve con el agua y se va a hacer un desastre y no se va a ir al alcohol. Esto es para que el alcohol se disipe. Con esto, ya dejándolo un día para otro, podemos tener el propóleo completamente seco sin alcohol. De hecho, lo van a oler y ya no ve el alcohol. Y yo lo que usé fue agua un poquito caliente para disolver el propóleo más fácilmente. Como ven, ahí ya se empieza a disolver más sencillo, porque el propóleo como tal es muy duro. Cuando se seca es como un chicle, es como una pasta muy difícil de mezclar, de disolver con agua, pero pues hay que darle duro a la matraca. Hay que disolverlo bastante. Y pues, una vez que ya hemos disuelto un poquito, yo aquí me estoy adelantando, pero es para que ustedes vean más o menos cómo es el tema. Yo le echo azúcar. Esto es lo con lo que yo estoy alimentando actualmente. Yo no estoy utilizando miel de ningún tipo. Yo estoy utilizando simplemente el azúcar que nosotros consumimos. Y se disuelve muchísimo. Hay que darle y darle y darle y darle y darle al propóleo. Ya después de un rato el azúcar y el agua va cambiando de color. Cuando se mezcla con el propóleo, llega a un color oscuro, como medio rojizo. Cuando creemos que ya tenemos mucha azúcar y ya nos estamos nosotros diabetes, hay que echarle más azúcar. Así que pues, denle, denle al azúcar que nuestras hormigas lo van a agradecer. Yo ya lo he probado y les encantó. Más que se los dejo casi espeso el agua de tanta azúcar que le doy. Así que pues, ustedes tranquilos. Siganle dando bastante con mucha azúcar. Luego de que ya hemos disuelto todo el azúcar, vamos a agarrar unos granitos de polio. Y los vamos a majar y echárselos. El polen yo lo hice como un extra porque también leí como que era bueno. Entonces dije pues, no está de mal darles. Y esta es la mezcla que yo les tengo desde hace como mes y medio. Creo que fue que les mencioné. Creo que es el tiempo que llevo yo con este problema y mis camponotos. Y tengo que decirles, desde que me pasó eso, la miel la quité completamente de mis hormigas, de todas mis hormigas. Y ahora les estoy dando eso a todas. El propóleo y el polen le estoy dando a feidoles, solenopsis, ontomachus cuando quieran tomar. Otras colonias de camponotos. Tranquilidad que pues, a todas les funciona. Debemos moverlo muy bien. Y como ven, ya agarra un color como rojizo, como amarillo. Y incluso por el polen y el propóleo. Tengan mucho cuidado que el propóleo se le pega a sus utensilios. Así que, háganlo con algunos que sepan que pues, no les va a afectar tanto. Y una vez que pues, ya lo tenemos. Así es como ellos pasan tomando. Como ven, pasan bastante bien. La colonia realmente, sí se vio que bajó. Pero no tanto como creí o como pudo haber pasado. Si yo no hubiera actuado realmente rápido. Porque, pues esto fue que yo apenas me di cuenta. Les empecé a disminuir la cantidad de miel. O les quité la miel realmente. Porque fue lo primero que sospeché. Pero pues, por dicha. Esto fue lo que sucedió. Y así fue como logré salvar a mis colonias. Y digo salvar porque ahorita, dos semanas. Tengo dos semanas de que no se me muere ninguna. Yo espero que esto siga así. Y los quería compartir este video para que a ustedes no les llegue a suceder. O si les llega a suceder, que sepan cómo salvar a sus colonias. Esto lo digo porque no solo a mí, sino como digo, yo hace otro compañero, hace otro amigo, le dije. Y él apenas lo hizo. Al día siguiente ya no le amaneció ninguna muerte. Es como decir un tipo de vacuna o un tipo de refuerzo para darle a nuestras hormigas. Y así pues van a contrarrestar un poquito más esas enfermedades. Así que pues espero que les haya gustado, que les haya servido. Dejen su like, su comentario. Y suscríbanse al canal. Que pues, espero que en los próximos videos pueda mostrarles un poco más de mis colonias. Y que pues ninguna se ve afectada. Si algo no le ha pasado esto, déjenmelo en los comentarios y cuéntenme qué han hecho. Tal vez incluso les funcione a otros a otros suscriptores. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.